Bueno Susi, nueva temporada, nueva incorporación, ¿qué le dirías a los espectadores para que viesen esta maravillosa temporada? Pues hombre, me parece que hay un elenco de cómicos maravillosos, super graciosos todos y se respira un ambiente super guay, aparte el programa es cojonudo porque es como, incluso puedes jugar desde casa yo creo, ¿sabes? Está muy guay porque es un programa que te abre mucho las puertas a la imaginación, entonces aparte de que es divertido porque a los cómicos nos está dando la libertad de inventarnos las respuestas, luego siempre está la parte de Joaquín que cuenta la historia verdadera, entonces es una forma de aprender historia divirtiéndote, está guay. Bueno, ¿y crees que eres la que está más preparada para saber más en este programa? Que va, ni de coña, ni de coña, no, ya te digo yo que los cuatro saben mucho más que yo, no, no, ni de coña, yo creo que soy la menos preparada. Bueno, y este programa se habla muchísimo de historia, ¿qué es lo más raro que has aprendido en este programa o lo que crees que vas a aprender? Pues lo más raro, ay, espérate, ahora que recuerda algo, si es que retengo poco, el otro día, mira, me enteré de una historia de Rita la Cantadora que la llamaban así porque la tía no rechazaba ni un puto bolo, era como yo, ¿sabes? O sea que me di cuenta de que tenía mucha afinidad con María la Cantadora, con Rita la Cantadora, que hemos tenido vidas paralelas en espacios temporales distintos. Vale, ya por último, si nos puede mandar un saludo para Movies. Claro, Movies, que me gusta mucho vuestro micro de animalitos, que está muy guay, pegatina, pero hay que cambiar las pegatinas ya porque están roiditas, hay que cambiar un poco el micro, pero que os mando un saludito a todos, un beso muy fuerte y nada, que veáis Cero en Historia. Vale, pues muchísimas gracias. Gracias.